¡Volando, volando! Toma 3 Bueno, vamos, toma 3, listo Ah, no, ya no, ya no Vamos a entrar en mi semilla Y esto va a ser un problema Esto va a ser un problema Aquí la 1, aquí la 1 Aguardiente, trago 1 Bring this number 1 Como los huevitos Bueno, ¿cómo fue esa experiencia De uno ser montañero de Argentina Y Colombia vive en Nueva York ¿Sí lograron quitar el capote o no? Sí, sí, sí Te contamos, cuánto tiempo tenés ¡Salud! ¡Fabroso! La niña de la casa no está Con un dolor profundo ella se fue La llora la montaña y ahí no más Quedó el niño solito sin su querer Yo le pregunto a la mañanita ¡Salud! Y a la niebla tempranera Ahí se han visto una cholita Que pintaba en acuarelas Y ahí está la soledad Con su canto que cumbroso ¿Será que ella extrañará? Tanto como yo Sus negros ojos La niña de la casa no está Con un dolor profundo ella se fue La llora la montaña y ahí no más Quedó el niño solito sin su querer Ayer tarde susurraba el viento Melodías marineras Parecían los mismos cielos Que nos vieron en primavera Corazón y monte adentro Cantaré las penas mías Amorcito de barrio viejo De promesas y despedida La niña de la casa no está Con un dolor profundo ella se fue La llora la montaña y ahí no más Quedó el niño solito sin su querer Suelta el diálogo ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El Pintero ya dejo García! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Upa! ¡A la piel! La vieron en bicicleta Cuesta arriba y frente al mar Al norte de mis pensamientos Y a la vera del río Soledad Corazones errantes Vientos destilarán Perdóname la tristeza Perdóname por dejarte así Nomás la niña de la casa no está Con un dolor profundo ella se fue La llora la montaña y ahí no más Quedó el niño solito sin su querer La niña de la casa no está Con un dolor profundo ella se fue La llora la montaña y ahí no más Quedó el niño solito sin su querer La niña de la casa no está Con un dolor profundo ella se fue La llora la montaña y ahí no más Quedó el niño solito sin su querer La niña de la casa no está 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 Esta fue ¡Epa! ¡Esa fue! ¡Mejor se daña! ¡Esa! ¡Mejor se daña! ¡Señor! ¡Esa sale! ¡Esta fue! ¡Perfecto!